bueno señores mucho más ha estado recomendado este tema bueno muchos es una persona eso para mí yo lo considero mucho duelo muy bien gracias en nuestro país o de astian fit marcian y que marcian y que la verdad si no es por su canal es por otros no sé luego pero siempre está aquí presente en el canal ya lo sabéis no es promoción y esto no me han pagado un duro así que hacían págame gracias pero bueno vamos a escuchar esta bolqueta qué tal suena tiene bastante buena pinta así que nada dar un like en el vídeo suscribiros que quedan pocos para los 200.000 suscriptores no sé cuándo estaré viendo este vídeo pero probablemente estaré en la playa vale cuando un buen porro el tamaño de tu cabeza crack venga chau chau voy a escuchar esto marcianes que astian que salen de corte nosotros somos el corte de ahora que sacar con llamar si yo no te voy a contestar temas con lyrics hay un problema en las reacciones sobre todo es que no voy a parar de cantar este terrible fallo s porque no hay lyrics al fondo del mar y ahora ando en otra nota con mujer no derramo otra nota yo me puse pa la música y ahora soy el que la puta explota de aquí en adelante no fallo ninguna con mi trozo llevo a la luna duro es tan raro canta tan raro tan no es que cante raro sino que es difícil seguir las lyrics sin haber escuchado el tema es muy raro con el tiempo de cambio creo que sé lo que quería hacer aquí pero al productor de esto no ha salido perfecto por así decir ando en busca de besos y cumplir todo lo que he soñado y ya no estoy pa eso ni para perder el tiempo solo que uso el progreso y que tus palabras se la lleve el tiempo y ya no estoy pa eso con el tiempo he cambiado ando en busca de besos a ver que tal Martínez que a ver que tal lo hace aquí marciana es gay y ya no estoy pa eso free pa mi compañero lo preso al atado siempre salgo e ileso lo en mis plomo pa la gata peso si esto si esto si me gusta ya no estoy pa eso free pa mi compañero preso al atado siempre salgo e ileso pa la gata peso te parto con mi pi perdón te parto con mi pi como parte de espaldas y como puso apreta quiero que corte le di te parto con mi pi como parto el beat y le damos repeat punto de espaldas sit down please toma un puncho toma un puncho aprieta el clip no entiendo la gente que dice que Martínez que es malo de verdad no me entra en la cabeza todavía parto el beat y le damos repeat botes de espaldas sit down please como puso aprieta el clip ah bendición pa el que se paquea pa el que se pone palito por su moneda en el perreo soy que la guía que regale una bota el que se marea flop chambonea me gusta como cola naga te gustea mientras encima se tusea y flotado soy quien la gulea no me hablas si si vos no josea yo ya no estoy pa eso me hubiese gustado que aquí Martínez que hubiese hecho nuestro video yo ya no estoy pa eso ni pa perder mi tiempo me hubiese gustado yo ya no estoy pa eso ni para perder mi tiempo solo pienso en progreso y que tus palabras se las lleve el viento yo ya no estoy pa eso nunca estén listo así que el primero contigo estáis en Desde las notas de oro cabrones Tiene que Nosotros somos el corte Nico Clear Nico Clear en los controles y no es vapor Nico Clear en los controles y no es vapor Nico Clear en los controles y no es vapor No pillo, no lo pillo lo que quiere decir aquí Seguramente es algo espectacular Pero no pillo lo que quiere El beat es increíble Tengo que escuchar de nuevo Oye que tus palabras se las lleva En busca de besos Y con todo lo que sueñado Ya no topan eso Prima mil compañeros presos Tendrás tau siempre salgo ileso Ve, lo guapo A la gata peso Muy buena entrada de Martian Eke, gente Muy buena entrada de Martian Eke Y bastante buen tema, sinceramente Producido por Nico Clear Antes he dicho no se que del productor Nico Clear Me respeto, la verdad es súper bueno Nico Clear Que igual no es ni culpa de Nico Clear Es el chico que se ha tirado un triple ahí Y ya está, si el chico quería eso, pues Nico Clear lo ha hecho Pues ya está, que se lo va a hacer, pero bueno Espero que os haya gustado la reacción, señores Le dar un like si es así, suscribiros si te da la campana El tema para mí es un 7 de 10 O sea, está bien, pero yo que sé Ya a estas alturas, gente, es difícil Poner un 10 a un tema Y nada más Suscribiros si te da la campana Seguido en Instagram Nos vemos en la próxima Peace